de nueve a doce. ¿Cuál es la situación jurídica, pero también la situación técnica, la situación económica, y la situación de este tipo de recursos? Está con nosotros Alberto Bonadona, que es economista. Alberto, qué gusto saludarlo, muy buenos días, bienvenido a Radio Compañera. Igualmente, Juan Carlos, mucho gusto saludarte. Muchísimas gracias, Alberto, por estar junto a nosotros. Y también le quiero dar la cordial bienvenida a la doctora Audalia Azurita, ella es abogada del ex viceministro Carlos Lin. Doctora Azurita, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida a Radio Compañera. Muy buenos días y buenos días a todos sus audiencias y también a Alberto y a usted. Muchísimas gracias. Permítame, doctora Azurita, comienzo con Alberto para entender un poquito cuál es la situación de este tipo de, bueno, algunos dicen créditos, otros dicen préstamos, otros dicen no, no es ni crédito ni préstamos, son recursos que tienen otra característica que proviene del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué son estos 327 millones de dólares, Alberto? ¿Cómo se los califica? Alberto. Juan Carlos, tenemos problemas con el audio de Alberto, vamos a retomar, por favor, el contacto. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí le escuchamos bien. Adelante, Alberto. Bueno, nada. Aparece, desaparece. Juan Carlos, ¿qué tal si vamos con Audalia Azurita? ¿Te parece? Perfecto, sí, perfecto, gracias Andrés. Mientras corregimos este problema de comunicación con Alberto Bonadona, economista que nos acompaña esta mañana, vamos entonces con el aspecto jurídico. Doctora Azurita, a ver, ¿cuál podría ser y cuál es el argumento que maneja en este caso la investigación del Ministerio Público para haberlo acusado en primera instancia a su defendido, que es el ex viceministro de Tesoro, y, bueno, ayer, haberlo enviado con detención preventiva. ¿Cuál es el argumento jurídico? Bueno, hay varios argumentos. El argumento para presentarlo como un proceso penal, dice la Fiscalía, y obviamente a denuncia del Banco Central y de la Procuraduría, que se trataría de un préstamo obtenido en préstito y por tal motivo se requiere necesariamente la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto, por un lado. Por otro lado, sostienen que Carlos Sling hubiera participado en la contratación de este empréstito y por tal motivo es responsable de la comisión de delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, de soluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes. Adicionalmente, dicen que Carlos Sling puede fugarse porque estaba a punto de viajar y además no tiene trabajo y que podría perjudicar el desarrollo de la investigación porque todavía faltan actos investigativos que realizar. Esos son los argumentos de los acusadores. Ahora, la acusación, doctora Zurita, habla de un préstamo o un crédito, pero lo que han explicado, ayer hemos conocido la explicación, por ejemplo, y esto lo recuerdo, también lo explicaron en su momento el año pasado cuando había esta discusión que la contextualizaba entre poder legislativo y poder ejecutivo por estos recursos, se habla no de un préstamo ni de un crédito, sino una devolución temporal de aportes. ¿Ese no es un argumento que la defensa pudo establecer ayer o estos días ante la acusación? Sí, hemos demostrado con la propia documentación que ha presentado el Ministerio Público que de lo que se trata es de un instrumento de financiamiento rápido en cuya virtud se hace una devolución de un porcentaje o la totalidad de los aportes que Bolivia ha realizado al FMI por un tiempo determinado, en este caso por cinco años, por cuyo, después del término, Bolivia tiene que volver a entregar porque son los aportes que realiza. Como es dinero de Bolivia, no se trata de un préstamo y no se requiere la autorización de la Asamblea Legislativa. No solamente es Bolivia que ha acudido a esta modalidad de financiamiento rápido, lo han hecho ochenta países con el mismo motivo de atender las emergencias de la pandemia que asola al mundo entero. Pero el juez ha considerado que se trata de un préstamo, no ha hecho ninguna referencia a nuestros argumentos y solamente se ha basado en los argumentos que presentan los acusadores y dice que sí requiere la autorización de la Asamblea Legislativa. Bien, doctor Azultia, permítame, ahora sí estamos con Alberto Bonadona, economista, ya para conocer la parte técnica, la parte económica de este asunto. Alberto, ahora sí creo que me escucha bien. Juan Carlos, creo que no sé si es, bueno, estamos intentando restablecer, porque nos interesa de esta parte, no solamente comprender el caso desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista económico, porque ahí es donde se origina el presente caso que obviamente desde la perspectiva económica tiene una explicación, esa que habíamos escuchado ayer Juan Carlos, de que en realidad no es un préstamo, sino que en realidad son, es una parte que tiene Bolivia y tiene derechos como si estuviesen devolviendo. Y además por ese, por esa devolución Juan Carlos, si recuerdas, cuando Bolivia, cuando el gobierno Luis Arce decidió devolver los 327 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional había concedido a Yanine Áñez, el Estado boliviano bueno, ha tenido que pagar más de 24 millones de dólares en intereses y comisiones, pero ese daño se produjo, cuando el gobierno boliviano decidió devolver. Juan Carlos, creo que ahora sí tenemos a Alberto en línea. Ahora sí, ahora sí. Alberto, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente Juan Carlos. Ahora sí, Alberto, muchísimas gracias. A ver, entendamos la figura y el procedimiento, Alberto, por favor. ¿Este qué es? ¿Un crédito, un préstamo, una devolución temporal de aportes? ¿Qué es? Bueno, a ver, el asunto está en que todo este dinero del que estamos hablando es un dinero que pertenece a Bolivia. Entonces, cuando se lo van a Bolivia, en realidad se está devolviendo un dinero que le corresponde al país. Por lo tanto, claro que en los libros tiene que figurar de alguna manera y cuando le entregan algo a Bolivia, pues para el Fondo Monetario Internacional va a ser una entrega de dinero que para ellos van a requerir que se les pague. Entonces, en ese sentido, para ellos es un activo, como dicen, y un pasivo para el gobierno. Y en ambos casos se podría considerar de esa manera. Ahora, para mí la gran diferencia está que los 327 millones que se pidieron del gobierno de Yanine Áñez era un monto que fue solicitado y fue solicitado como crédito y que nunca llegó a tener la aprobación del Congreso o de la Asamblea. Y en ese sentido, pues eso es lo que se está señalando. Pero, al final de cuentas, el daño económico fue cuando se lo devolvió como efectivamente señalaba Andrés o esa es la situación. ¿Y por qué, Alberto, por qué ocurrió eso? Bueno, sabemos que el actual gobierno, el gobierno del presidente Luis Arce, decidió devolver estos recursos. Y ahí se generó un daño económico porque al margen de devolver esos recursos se tuvo que pagar 24 millones de dólares. ¿Por qué se da esa figura? Entendamos un poquito eso, Alberto. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. todas las monedas cuando están en un tipo de cambio flexible se pueden subir o bajar. Ahora, claro, el derecho especial de giro, el propio Fondo Monetario Internacional dice que no es una moneda. Sin embargo, se comporta como tal. Y es una canasta de monedas, son cinco monedas las más estables del mundo y esas monedas, precisamente por esa estabilidad, en momentos de crisis, de problemas económicos, en este caso causados por la pandemia, subieron de subió de precio porque las monedas, pues en su tipo de cambio, en la forma en que se intercambian por otras, se puede considerar que es un precio. En consecuencia, subió el precio y cuando se tuvo que devolver, pues digamos lo que se llama en finanzas la marcación del precio. El precio marcado en ese momento ya no era del monto que nos habían entregado, sino que suponía pues los veinticuatro millones extras que se tuvo que pagar. Ahora, Alberto, desde el ámbito, desde el punto de vista técnico, económico, ¿usted considera, Alberto, que era prudente, era necesario, era correcta o fue correcta la decisión de devolver estos trescientos veintisiete millones? Bueno, lo cierto es que el devolver ese dinero en ese momento a mí me da la impresión que fue más un acto simbólico de decirle al Fondo Monetario Internacional no necesitábamos el fondo y además mostrar que fue una política equivocada en la presidencia de Yanine Áñez. Esa fue para mí la situación, o sea, en términos económicos más aún con todas las necesidades que se tiene en Bolivia pues no creo que haya sido la mejor decisión. Bien, permítame Alberto un segundito, vuelvo con la doctora Budalia Azurita. Doctora Azurita, ¿cuál es? Le preguntaba hace instantes, ¿verdad? El argumento jurídico que maneja el Ministerio Público porque es una serie de acusaciones en contra del señor pero una de estas yo he escuchado ayer parte de algún contacto que tuvo después de la determinación judicial Carlos Slim que dijo que él no había firmado nada, no había firmado ningún documento y por lógica corresponde la aprobación y la responsabilidad de este tipo de créditos, préstamos, transacciones, desembolsos a la máxima autoridad ejecutiva. Es decir, de alguna u otra manera apuntando a que quien es responsable de todo esto es pues un ministro de economía como cabeza de este ministerio de este despacho en ese caso tengo entendido que el ministro era el señor José Luis Parada ¿cómo está esa figura? Bueno, efectivamente sin decir que el ministro o el exministro José Luis Parada hubiera cometido delito alguno nosotros hemos acreditado que no hay delitos de por medio que hubiera cometido nadie en esa operación de pedir la devolución temporal de esos recursos sin embargo el personero acreditado ante los organismos internacionales de financiamiento ellos denominan gobernador acreditado es el ministro de economía y finanzas públicas por tal motivo el único que puede contratar que puede decidir que puede acordar ese tipo de operaciones es el gobernador acreditado el señor José Luis Parada junto con el presidente del Banco Central el ministerio público tanto el Banco Central y la Procuraduría también han descrito el hecho mismo desde ese punto de vista y con las personas que se han indicado sin embargo fuera de todo argumento de los acusadores y los propios nuestros el juez abandonando su posición de imparcialidad ha revisado los documentos que han presentado que están en el cuadro de investigaciones y ha encontrado que el señor Carlos Slink ha rubricado ha puesto un visto bueno en un en un hasta de entendimiento entre el Banco Central y el Ministerio de Economía y con eso dice que él ha participado en la contratación y en la tramitación un absurdo desde cualquier punto de vista y una a un criterio forzado porque sin ese criterio no correspondía imposición de medida alguna al señor Carlos Slink por tal motivo el juez ha prevaricado abandonando su imparcialidad para acomodarse y cumplir el papel de fiscal y acusador doctora Zulita sáquenme de una duda el señor Slink es el único detenido en este momento por este caso que se lo ha denominado como el caso Fondo Monetario Internacional si es el único detenido el único convocado esta denuncia había sido presentada el 17 de marzo del presente año hasta el domingo en la madrugada que el señor Slink ha sido aprendido en realidad a las 11 de la noche del día sábado 26 que ha sido retenido y aprendido el Ministerio Público no ha hecho absolutamente nada en este proceso pero ¿por qué? no es solamente un descuido y una negligencia cualquiera lo que pasa es que hay otro proceso por el mismo hecho que ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General ha presentado solicitud para que el Tribunal Supremo pida autorización judicial autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional porque se involucrara la expresidenta Janine Ángel es decir hay otro proceso contra los mismos actores bajo el procedimiento de privilegio constitucional donde el señor Carlos Slink no aparece siendo el acusador el Ministro de Justicia el doctor Iván Lima no lo incluye este es una un reconocimiento absoluto de parte de los niveles de gobierno que el señor Carlos Slink nada tiene que ver en esa operación sin embargo los procesos no pueden ser fraccionados tiene que haber un solo proceso respecto de un hecho lo hemos reclamado ante el juez y el juez ha decidido que hagamos valer nuestros derechos en un procedimiento diferente y no a tiempo de tratarse las medidas cautelares en ese otro proceso han rendido declaración tanto el señor José Luis Parada como la expresidenta Janine Áñez y entiendo que se ha tomado una declaración de forma virtual al presidente al expresidente del Banco Central que se encuentra en el partido bien permítame doctor Azurita antes de finalizar Alberto a ver es muy delicada la situación porque usted recordará Alberto el año pasado esto generó discusión debate lo decía entre la asamblea legislativa de entonces y el poder ejecutivo de entonces pero ahora esto está pasando ya no solamente un debate con si es correcta la aprobación o no es correcta si te apruebo o no te apruebo sino ya en un ámbito jurídico es decir ya están encarcelando gente ¿cómo ve ese aspecto? creo que el micrófono Alberto tienes el micrófono apagado ¿puedes por favor activarlo? bueno creo que no es ahora sí ya está bueno lo que yo considero que tiene más un carácter de tipo político que netamente económico y que eso es lo que en realidad no permite ver claro lo que está ocurriendo en los términos ya técnicos económicos y además cómo es el tratamiento de este tipo de operaciones Alberto esto nos podría traer algún tipo de problema futuro con el FMI o no o no tiene nada que ver el FMI está al margen de esto bueno el FMI yo creo que nos debe ver a nosotros algo así como un una figura rara de actuación de querer mostrar con esto la devolución que somos muy independientes soberanos y todo ese asunto pero en el fondo llegado el momento si hubiera necesidad de acudir al fondo monetario pues que se yo las condiciones las va a dar en los términos que siempre da el fondo monetario aunque en esta época puede haber cierta flexibilidad y algún tipo incluso hasta de apertura para que Bolivia tenga mejores condiciones pero eso en el momento lo haría el fondo porque va a actuar de forma ya conocida dentro de sus políticas lo que haga Bolivia políticamente e internamente no creo que afecte en nada las respuestas que pueda dar en términos económicos ahora Alberto a partir de este caso se ha recordado le han recordado al gobierno que el año si no me equivoco 2009 ya se había activado esta figura de devolución temporal de aportes por la recesión la crisis que existía sobre todo que venía de Estados Unidos en esa época el año 2009 pero el gobierno ha visto que el Ministerio de Economía ha dicho no 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 nunca hemos activado esa devolución temporal ¿qué sabe usted Alberto de eso que ocurrió el año 2009? bueno en realidad lo que ocurre el 2009 es una situación de previsión por parte del Fondo Monetario Internacional porque entrega dineros para evitar el trámite de último momento dice si hay problemas serios resultado de toda la crisis mundial pues tengan ese dinero para salir del paso y esa fue la situación y no fuimos los únicos pero en ese sentido para el para el fondo eso es como un préstamo de dinero a los países y bueno ahí estuvo el dinero y por eso se da una figura similar pero el 2009 Bolivia accedió es decir si recibió no lo devolvió como ahora no claro accedió porque se veía una posibilidad de impacto en todos los países de una crisis que efectivamente hizo que caiga la producción en el mundo entero si bien nosotros no llegamos a cifras negativas en cuanto al crecimiento pero si hubo una caída de la tasa de crecimiento del producto interno también en Bolivia de acuerdo a lo que le entendí Alberto la diferencia de lo ocurrido si es que hay alguna diferencia entre el 2009 y el 2020 es que el 2009 el fondo monetario dispuso y el año pasado Bolivia fue el que solicitó esa es la diferencia para mí esa es la importante y la más digamos notoria diferencia en el resto fueron cambios de dinero por derechos especiales de giro y ambos ingresaron al Banco Central de Bolivia bien bien Alberto no le quitamos más tiempo sabemos que está en varias ocupaciones le agradecemos mucho la gentileza y los minutos que nos ha brindado muchísimas gracias Alberto no gracias a ustedes pues un abrazo chao gracias gracias Alberto Bonadona doctora Zurita igual para finalizar a ver me imagino que va a haber instancias de apelación es una detención preventiva de cuatro meses lo que llama la atención es por qué en una situación que es técnica en una situación que es económica por qué se determina la detención preventiva cuál fue el argumento de la detención no se podía defender en libertad el señor Carlos Sliss claro que se puede defender en libertad como cualquier ciudadano es más la normativa la constitución y los pactos internacionales dicen que la regla es la libertad la excepción y en casos extremos es la detención preventiva porque hay otras formas de limitar la libertad de las personas que antes conocíamos como medidas sustitutivas a la detención preventiva y hoy simplemente igual que la detención preventiva son medidas cautelares pero hay una variedad de ellas si temen que se escape pueden arraigarlo si temen que su trabajo no sea estable pueden pedir informes mensuales a su empleador etcétera existen diferentes mecanismos pero definitivamente este es un problema político en el fondo y un ánimo de venganza política en contra de un régimen que a criterio del actual partido gobernante habrán sido sus enemigos pero ello no tiene por qué afectar la administración de justicia sin embargo ha convertido en las últimas décadas vemos cada vez con mayor dureza a los órganos de operadores de la administración de justicia bueno pues agradecemos Juan Carlos a la abogada Oralia Surita y al economista Alberto Bonadon de 9 a 12 de 9 a 12 9 a 12 ¡Gracias por ver!